Bueno, como decíamos, durante el mes de octubre, el noticiero se dedicó y se va a continuar dedicando, quedan unos días sobre todo, pero además es una temática que, bueno, tenemos pensado hacerlo durante todo el año porque hablar de cáncer es hablar de vida y es lo que queremos empezar a hacer. En realidad, por eso estamos en contacto con un especialista en la materia como es el doctor Arturo Gorotner. Arturo, buenas noches. Laura Trivia lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos. La primera consulta que le quiero hacer es, cuando le digo la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a Arturo Gorotner? Bueno, particularmente una palabra antigua que trae como aparejado la idea de finitud o de muerte, porque muchos pacientes asociaban la idea de tener esta enfermedad con el fin de la vida o la incurabilidad y eso es algo ya del pasado. El cáncer hoy, previsto a tiempo, puede llegar a una curabilidad. Y hoy tenemos elementos desde el punto de vista quirúrgico, oncológico, radioterapéutico, trabajando en equipo para llegar a esa curabilidad. Y, por supuesto, el diagnóstico temprano que es fundamental. Así que la palabra cáncer en mí particularmente me parece contraproducente, pero bueno, es la palabra con que normalmente se relaciona a las enfermedades oncológicas. ¿Y usted cómo la llamaría, doctor? Por ejemplo, si tuviera enfrente a una paciente y le tiene que decir que tiene cáncer de mama, ¿cómo se lo dice el doctor Dorotner? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es hablar de manera honesta, sin falsas expectativas, pero tampoco dando una solución nula, digamos. La palabra cáncer es una palabra dura. Lo que yo hablo con las pacientes, además de explicarles la presencia de un tumor y las características que tiene, siempre le doy todas las prerrogativas del tratamiento, el paso a paso, y qué es lo que tiene que poner la paciente de sí misma y qué tenemos que hacer nosotros para que juntos podamos llegar a un buen resultado. Por supuesto que va a depender, por supuesto, de los tiempos y cuando el cáncer o los tumores se toman a tiempo, tienen más índice de curabilidad. Muchos de ellos vienen de manera tardía por motivos varios, entre ellos la falta de consulta, de acceso a la salud o de miedo del propio paciente, porque la negación es un factor muy poderoso. Negarse a tener o pensar que uno tiene algo cuando realmente lo tiene. Bueno, hay también tratamientos para casos avanzados, que es la oncología paliativa. O sea que para todas las pacientes siempre hay una respuesta. Doctor, durante la pandemia hablamos mucho de esto y de la situación que produjo, porque durante dos años prácticamente las pacientes, o los pacientes también, porque más allá de que hablemos de mujeres, también hay cáncer de mama en hombres, no se hacían los controles, algunos dejaron el tratamiento, otros nunca se hicieron una mamografía. Digo, a un año de la apertura, por lo menos a nivel nacional, de toda esta situación, ¿logramos recuperar lo perdido en esos dos años o todavía estamos en camino a? Bueno, lo que pasa es que estamos saliendo y en todo aspecto de la virtualidad hacia la presencialidad y en todos los órdenes. Bueno, yo estoy en la universidad, también a los alumnos les está costando volver a integrarse a los trabajos prácticos, a la convivencia, a la vida diaria. Lo mismo pasa con los pacientes. Tienen sus dificultades para conseguir a veces los productos hospitalarios. Hay mucho más consulta que antes, por supuesto, dado por la presencialidad y el acceso, así que estamos atendiendo esas demandas que son cada vez más crecientes. Es cierto, en la pandemia hubo una especie de atraso, de negación, de imposibilidad de llegar a la consulta, pero eso actualmente se está revirtiendo de a poco. Generalmente se está revirtiendo. ¿Qué hizo que el cáncer de mama, doctor, vuelva a ser una vez más? Porque con usted habíamos hablado acá en su momento y nos había dicho que el cáncer de cuello uterino era la primera causa de muerte en mujeres cuando hablábamos de cáncer y ahora pareciera ser que el cáncer de mama recuperó ese lamentable puesto. ¿Qué hizo que esto sucediera? Bueno, primero hay que dividir que eso sí ocurre, pero a nivel nacional y a nivel mundial. En nuestra región todavía eso no es así. Y el cáncer de cuello uterino es la primera causa de cáncer en la mujer. Eso es así. Todavía eso, desde el punto de vista epidemiológico, no se ha revertido. Pero tenemos un alto índice de cáncer de mama que se contice con números un poquito menores que a nivel nacional por muchos motivos. El cáncer de cuello uterino lo supera. ¿Por qué? Bueno, el cáncer de cuello uterino... La mama y el cuello uterino son dos elementos anatómicos que son de fácil acceso y abordaje y pueden estar siendo, desde el punto de vista clínico, revisados a diario. La mujer, por ejemplo, el papá Nicolau y el examen ginecológico son importantísimos y muchas veces se dejan estar en el sentido de que no hacen sus consultas o hacen consultas muy tardías por la primera consulta a edades avanzadas o cuando tienen síntomas. Y ahí no nos olvidemos un factor infeccioso que no tiene el cáncer de mama, que es el factor del virus papiloma humano, el HPV, que es un factor que produce alteración del epitelio, o sea, de las cubiertas que tiene el cuello uterino y que degenera en un cáncer. Hay muchas formas iniciales que se pueden tratar incluso con tratamientos locales sin necesidad de cirugías grandes y los controles. Entonces, está el acceso de la gente en la consulta ginecológica del papá Nicolau, el examen de los tipos de HPV y los tratamientos. ¿Qué es lo que hace que haya más casos? Bueno, hay un factor higiénico, sociocultural, todavía estamos peleando con ciertos factores de ignorancia, es un marcador de pobreza en la presencia de HPV, porque, bueno, todo eso se previene con una adecuada educación de las enfermedades de transmisión sexual. El cáncer de mama no actúa de esa manera, va por otra vía totalmente diferente. O sea, en los dos casos, doctor, tenemos mucho camino que hacer en materia de prevención y aprendizaje, ¿no? Sí, por un lado educativa, que ustedes participan y realmente lo hable, pero como decías al comienzo, no solamente una actividad que debe ser mensual, no es por año, sino todo el año, recordar estas cosas, y desde el punto de vista nuestro, atender a los pacientes, tamizar a los pacientes que tienen tumores, sobre todo temprano, para tener mejor sobrevida, mejor curabilidad, mejor expectativa, y por supuesto eso va a mejorar, todos esos índices que no dejan de ser solamente números, pero que detrás de esos números hay familias, hay gente que sufre, porque una enfermedad de estas lleva largos tratamientos a veces, e involucra todo el aspecto social y familiar del núcleo de la paciente. Bueno, no puedo dejar de preguntarle eso, doctor, usted está acostumbrado a tratar con pacientes, esa es su especialidad, ¿no?, la oncología, ¿cuánto influye, o cuánto acompaña la familia a un paciente con cáncer? Sé que difiere, por supuesto, de acuerdo a la contención de cada una de la familia, pero, ¿cuán importante es el entorno familiar, hijos, marido, pareja, lo que sea, No, no, es fundamental. Si hablamos de cáncer de mamá, la paciente a veces, en las primeras consultas, viene con pánico. Entonces, es muy importante el acompañamiento del esposo, del novio, del hijo, de la hija, de la madre, o sea, eso es fundamental, e incluso, las pacientes que concurren muchas veces, uno habla con ellas en la primera visita, y no escuchan en realidad, entre comillas, lo que uno dice, porque están pensando en términos de miedo, o de lo que se viene, en cuanto a su tratamiento de expectativa, y uno siempre tiene que tratar de hacer participar al familiar directo, siempre que el paciente quiera, por supuesto, para que, como se dice, más fresco mentalmente, capte todos los procesos que tienen que efectuar, los estudios, y se le explique la expectativa de los tratamientos. Eso va a la... la propuesta va a la casa, y eso se conversa, a nivel núcleo familiar, y después, ya más un poco digerido el tema, vienen las consultas posteriores, con una apertura mental mucho mejor, y sobre todo, si uno habla, se toma el tiempo y les explica. Doctor, le dejo una última consulta, porque estamos cerrando el mes de octubre, que en realidad le dejo una reflexión a las mujeres y a los hombres también, con respecto a este tema, por favor. Bueno, la reflexión es la siguiente, un control anual, ginecológico y mamográfico, y el examen mamario, es fundamental, el autoexamen, saber palparse en las mamas, en el autoexamen, la presencia de nódulos, de grietas, de vientos, sangrados por el pezón, aparición de bultos a nivel axilar, son todos signos de alarma que hacen que tengamos que consultar, pero para no llegar a eso, el screening anual, el camisaje que se hace, con el examen del ginecólogo, el clínico, el mastólogo, el oncólogo, revisando al paciente, más la mamografía, a partir de los 40 años, en la mujer, y sobre todo, aquellas que tienen antecedentes familiares, que a veces ocurre a partir de los 35 años, es más que suficiente. Y con respecto al hombre, bueno, es menos frecuente, sabemos que es uno de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mamá, es raro, pero lo hemos visto, y por supuesto, consultar de manera temprana, ante la aparición de asimetrías, bultos, y todos los mismos síntomas que tiene, que mencioné recién para la mujer. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo, como siempre tan amable, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias Laura, saludos, y muchas gracias por recordar siempre, el mes del cáncer, para nosotros es muy importante, porque es una herramienta más, la herramienta educativa, y de propagación de tipo social, para poder llegar a mejores resultados, y poder luchar, porque la lucha es a veces asimétrica, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, muchísimo hoy por hoy, todavía tenemos algunos factores, que, por ejemplo, el socio cultural, que no nos permite obtener los resultados. Totalmente de acuerdo, gracias doctor, muy amable. Gracias Laura. Ahí lo teníamos, al doctor Arturo Borotner, especialista en cáncer, justamente es oncólogo, así que qué mejor que hablar con él, sobre este tema. Nos vamos a la última pausa, me parece, si no tengo malentendido, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.